¿Qué tal amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos, la ventana cultural que visibiliza el patrimonio, las manifestaciones culturales y la identidad de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, en nombre de todo el equipo de producción y técnico. Les damos la más cordial bienvenida a Somos y revisamos de inmediato lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos del día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En México, la música tradicional del país llega a Bellas Artes con el ballet folclórico. En la India, durante cinco días, celebran el festival hindú Diwali. Además, viajaremos a Tonga para conocer las danzas Kalakala, a Vanuatu con el arte de dibujar en arena y a Nueva Zelanda con la tradicional danza Haka. Esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur. Por allí nos encontramos en Twitter. Una breve pausa para iniciar nuestro recorrido informativo en el ámbito cultural en Somos. En Uruguay, el arte está en las calles. 30 vecinos del barrio Fijaron retratados en murales en el viaducto de esta localidad de Paso Molino o en una intervención artística que tiene como protagonistas a estos vecinos de la comunidad, seleccionados a través de los movimientos sociales. Vamos a ver las imágenes entonces a través del portal que tenemos en pantalla. Allí ellos fueron seleccionados a través de Nodal Cultura, lo vemos seleccionados a través de los movimientos sociales, personas que han estado trabajando en pro del desarrollo de la localidad. Y allí han sido retratados al menos 30 personas, 30 activistas sociales forman parte ahora de estos murales hermosos en esta localidad de Uruguay. Vemos allí entonces las imágenes a través del portal web de Nodal Cultural. Vamos a México. La música tradicional de este país llega a Bellas Artes con el histórico ballet folclórico. Los máximos exponentes del Son Jarocho, música tradicional de las costas del país azteca, acompañados del reconocido ballet folclórico de Amalia Hernández, se presentarán pronto en una gala organizada con un histórico grupo Nono Blanco. El conocimiento de esta singular música mexicana se ha extendido por ciudades latinas de Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York y se extiende también a públicos europeos en Alemania, Francia, España, incluso en países de Sudamérica también. Y hasta existe una célula que viaja por así, con una convivencia de varias generaciones, razas y distintos sectores sociales con participación de todo el mundo. De esta forma el Son Jarocho visita distintos lugares en toda Latinoamérica, también en el mundo, iniciando por supuesto en el país azteca en México a través del ballet folclórico de este país azteca. Allí vemos las imágenes coloridas, hermosísimas, llevando música y alegría como los mismos mexicanos se lo han propuesto y así lo han definido. Alegría, música y color a través del Son Jarocho, uno de los bailes más simpáticos, alegres y que vienen de la región azteca. Seguimos con más información en Somos, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón presenta la exposición Color Profano, el conversatorio también Palabras y Redentas. Este jueves 31 de octubre a las 2 de la tarde a cargo de Guarapo Simple, David González, el artista que es el creador de esta exposición hecha a través de materiales de reciclaje. Este conversatorio se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, en el marco de esta exposición que se llama Color Profano. De David González, del interior del país, del estado Lara, ahí está, Guarapo Simple, se llama este artista venezolano, es el nombre de una bebida venezolana y será este jueves este conversatorio Palabras y Redentas en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, en Caracas. Una interesante exposición que muestra cómo desde la creatividad y desde el reciclaje se pueden hacer muchísimas cosas. Por supuesto, la psicología del arte es parte y es tema del conversatorio que se llevará a cabo en estas Palabras y Redentas, Museo de Arte Contemporáneo del Instituto o del Museo Armando Reverón, en Caracas. Ecuador acogerá entre el 15 y el 24 de noviembre la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Bajo la dirección de Patricio Vallejo Aristizaba, uno de los reconocidos creadores escénicos de Ecuador. Patricio Vallejo Aristizaba dirige desde el año 1991 el grupo Contra el Viento Teatro, con el cual ha llevado a escena más de una veintena de espectáculos, la mayoría de su autoría Contra el Viento. Así se ha presentado entonces en encuentros teatrales de Ecuador, Argentina, Austria, Cuba, Colombia, España, México, Dinamarca, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Suiza y Brasil. Entonces en Loja también estará Contra el Viento. Asimismo la programación de este festival organiza una muestra de sala y una muestra off que se desarrolla en las calles y en escenarios no tradicionales. La curaduría artística tiene desde aquella primera edición una identidad en la cual se articula una compleja y móvil diversidad cultural. Así este Festival de Artes Vivas de Loja también promete hacer de esta localidad un epicentro cultural para Ecuador. Hermosas imágenes vemos de este Festival de Artes Vivas de Loja. El teatro por supuesto presente a través de los acontecimientos actuales y pese a todos los sucesos que tiene Ecuador. En los últimos días la cultura no se detiene. Así seguimos entonces con presentaciones artísticas simultáneas. Concluye en Cuba la 25ta edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana en la Oriental Provincia de Holguín. Muchas cosas y eventos están en el marco de esta celebración mostrando lo mejor de la cultura del Caribe. De manifestaciones artísticas también como la plástica, la danza, el cine, la música. También propone diversas jornadas teóricas. Los participantes este año fueron de Perú, Colombia, España, Costa Rica, México, Venezuela, Trinidad y Tobago, Ecuador, India, Italia, Estados Unidos, Panamá, Chile, Haití, El Salvador y Guatemala. Y mostraron más de 200 acciones artísticas y culturales durante la fiesta en el Teatro Comandante Edi Suñol, protagonizada por el inminente pianista y compositor Frank Hernández y la Compañía de Danza. Esta hermosa fiesta de la cultura iberoamericana es uno de los festivales más importantes del Caribe que muestra lo mejor de nuestra cultura para el resto del mundo. Vemos las imágenes allí a través del portal web de Prensa Latina. Vamos ahora a Francia. El Museo de Artes Decorativas inaugura hoy en París una exposición sobre carteles cubanos de cine y las décadas de los 60 y 70 en el pasado siglo, calificadas por la institución de la época de oro de este tipo de aportes en la isla, titulada Carteles Cubanos, Revolución y Cine. La muestra podrá ser disfrutada hasta el 2 de febrero del año 2020 con 300 obras. El Museo Parisino atesora una colección de más de 150 mil objetos. Esta exposición permitirá al público descubrir una escuela estilística poco conocida por el bloqueo y el aislamiento a los que ha sido sometida Cuba durante casi 60 años. Estos carteles llevan apenas a acercarse a la historia de la mayor de las Antillas y precisa así la institución que además destaca el nacimiento de los afiches en el país caribeño a finales del siglo XX, pero no es hasta después del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, que se consolida como arte. Así entonces esta exposición en París muestra una de las mejores cosas de Cuba, el cine, la realización audiovisual. Y de esta forma pasamos de Cuba y de París hasta Egipto. Allí se recuperó o de Alemania una rara copia del histórico Atlas que data de principios del siglo XIX, después de haber sido sacado por contrabando de este país, según informó la Cancillería en la capital de Egipto. El ministro alemán de Asuntos Exteriores dijo que entregó la copia de Atlas a su homólogo egipcio durante la visita oficial de dos días de este funcionario europeo a la nación norafricana. De esta manera, esta copia fue contrabandeada a Alemania después de ser robada de la Organización General de Libros y Documentales Nacionales de Egipto. Alemania entonces entregó esta copia después de que fuera confiscada en octubre del año 2018 bajo sospecha de contrabando al país. Así, el Cedit Atlas es el primero en ser impreso en el mundo musulmán en el año 1813 en Turquía. Consiste también en un tratado sobre geografía, una carta astronómica y alrededor de 24 mapas del mundo que se extienden desde Turquía y del Mediterráneo hasta los Estados Unidos. Es entonces otra muestra de que se puede recuperar el patrimonio después de tantos años. De esta forma se le pone fin a contrabando de patrimonio, uno de los daños más grandes a la cultura en todo el mundo. Así, culminamos el recorrido informativo por esta jornada cultural del día de hoy, pero después de la pausa estamos de vuelta para contarles más en Somos. No se vayan. En Venezuela se desarrolla la tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar, a unos 450 kilómetros al sureste de esta capital y el país invitado de honor es Bolivia. Ya les tenemos detalles en la siguiente historia. Bajo el lema Pueblos en Resistencia se llevó a cabo la tercera Bienal del Sur en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, a unos 450 kilómetros al suroeste de la capital de Venezuela. Más de 70 artistas de 19 países asistieron a este encuentro dedicado a las artes visuales y a la creación, además de los anfitriones venezolanos. Para mí es una oportunidad increíble porque soy uno de esos tantos que ha estado en la calle haciendo graffiti y que ahora es tomado en consideración para también ser parte de esta gran jornada y más aquí en el Museo de Soto. Honduras, Rusia, Guinea Ecuatorial, China, Argentina, México, Nicaragua, Guatemala, Túnez, Colombia, Brasil, Ecuador, Cuba, Sudán, Namibia y Barbados, además de Venezuela, son los países participantes de este encuentro y como país invitado de honor se encuentra Bolivia con la exhibición titulada Un Mar para Bolivia, compuesta por obras relacionadas con este reclamo que durante años hace la Nación del Altiplano por recuperar su costa hacia el Océano Pacífico. El nombre es fundamental, Pueblos en Resistencia, porque aquí no estamos los pueblos que dominamos, los pueblos ricos, los pueblos que nos sobran cosas. Aquí estamos los pueblos que siempre nos han faltado cosas, que nos han pisado el cuello, que nos han invadido, que nos han saqueado. Aquí estamos todos los deudores del Banco Mundial y somos nosotros los que hemos tenido que resistir con movilización, con huelga, con guerra, pero también con arte, con cultura, con cantos, con alegría. Una obra inspirada en la fallecida artista cubanoamericana Ana Mendieta, cuyo trabajo era conocido por centrarse en la violencia de género, fue lo que inspiró al artista Ligia Sedeño. La gran satisfacción que me hayan dado la oportunidad de compartir, que hay gente de muchos países, de diferentes culturas, ha sido muy enriquecedor realmente compartir con artistas de otras culturas, intercambiar experiencias, perspectivas distintas, pero al fin y al cabo enmarcadas en toda la experiencia del arte. Y bueno, nada, realmente invito a las personas a que vengan no solamente a ver, sino que observen y analicen y comprendan lo que está detrás de las hojas. La tercera Viena del Sur, Pueblos en Resistencia, es la respuesta que dan diferentes naciones hermanas de que, enarbolando la bandera del arte, continúan en la lucha por la reivindicación social y cultural. Esto es en Venezuela. Vamos ahora a la India. Durante cinco días celebran el Festival Hindú Diwali, siendo esta festividad lo más importante de este país, considerado un momento para mejorar y representa los nuevos comienzos de todos los ciudadanos. Vamos a ver los detalles. El Festival de Wali, también conocido como Festival de las Luces, es celebrado una vez al año para la población conmemorar el regreso del dios Hindu Rama de un exilio de 14 años y su victoria sobre el rey demonio Ravana en el siglo XV. Se cree que los habitantes del reino pusieron lámparas en las ventanas y tejados para que Rama pudiera encontrar fácilmente el camino a casa, de ahí la tradición de encender multitud de luces durante esa noche. Durante la celebración, la gente estrena ropa nueva, se hacen regalos, comparten dulces y se lanzan muchísimos fuegos artificiales. Es la entrada del Año Nuevo Hindú y una de las noches más significativas y alegres del año. En la festividad también se celebra la victoria de la luz sobre las tinieblas, del bien sobre el mal, del conocimiento sobre la ignorancia y de la esperanza sobre la desesperación. Las casas, templos y calles se llenan de luces que decoran los edificios públicos y las viviendas. Al caer la noche, el color y la luz llenan todos los rincones y a la fiesta se une el ruido de los petardos y de los fuegos artificiales. La alegría y la espiritualidad de la India se unen durante cinco días para crear un momento mágico. Así entonces, hacemos una nueva pausa en Somos. Venimos para contarles de manifestaciones culturales del mundo en nuestro último bloque de este Somos de hoy. Ya venimos. Estamos de vuelta en Somos. Nos trasladamos al continente de Oceanía, el archipiélago de Tonga, situado al sur del Pacífico, a unos 2.000 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda, para apreciar esta danza nacional, considerada patrimonio cultural y material, cuyo significado en tongano es dar pasos rápidos o prudentes. Veamos. El laka laka es considerado la danza nacional de Tonga. Es una mezcla de coreografía, oratoria, polifonía vocal e instrumentales, practicada por todas las comunidades del reino y desempeña un papel primordial en las ceremonias importantes como la coronación del monarca o los aniversarios de la Constitución. Esta procede de un baile llamado Melaufola. Esta tradición surgió en el siglo XIX, pero recobró nuevo vigor en el siglo XX gracias al apoyo de la familia real. Así, las representaciones duran una media hora y pueden llegar a reunir a varios centenares de personas alineadas en dos oleras, los hombres a la derecha del público y las mujeres a la izquierda. Los hombres ejecutan movimientos rápidos y enérgicos, mientras que las mujeres realizan pasos gráciles y gestos elegantes. Los dos grupos bailan batiendo palmas y cantando, a menudo con acompañamiento de un coro. Allí vemos las imágenes entonces de lo que es el baile del laka laka. Nos vamos ahora al archipiélago de Vanuatu, situado en el Pacífico Sur del continente de Oceanía, logrando preservar una tradición original y compleja. Los dibujos en la arena, más que una expresión artística indígena, esta escritura multifuncional aparece en una gran diversidad de contextos, rituales, contemplación y comunicación. Estos dibujos son realizados directamente sobre la arena, la ceniza volcánica o la arcilla. El dibujante traza con el dedo una línea continua y sinuosa sobre una parrilla invisible, para producir una composición armoniosa y a menudo simétrica, de motivos geométricos. Esta tradición gráfica, rica y dinámica, se ha desarrollado como un medio de comunicación entre los miembros de unos 80 grupos lingüísticos diferentes que viven en las islas del centro y del norte del archipiélago. Los dibujos sirven también de medio mnemotécnico para transmitir los rituales, los conocimientos mitológicos y una multitud de informaciones orales sobre historia local, cosmologías, sistemas de parentesco, ciclos de canto, técnicas agrícolas, arquitectura, artesanía o modelos coreográficos. La mayoría de los dibujos en arena tienen varias funciones y niveles de significación. Pueden leerse como obras de arte, fuentes de información, ilustraciones de relatos, firmas o simplemente como mensajes u objetos de contemplación. Lo que parecería entonces un simple hobby se convierte en toda una obra de arte. Seguimos en Oceanía para apreciar una nueva manifestación cultural que consiste en una danza ritual de la cultura maorí. El pueblo indígena originario de Nueva Zelanda, vamos a ver estos detalles, se llama el Aka, es una tradición de la cultura maorí proveniente de los Tanga Atahueñoa, el pueblo indígena de Nueva Zelanda, que consiste en una danza ritual y un grito de guerra. Representa de forma feroz el orgullo, la fuerza y la unidad de una tribu, aunque originalmente era realizada por hombres guerreros maorí antes de una batalla para intimidar al oponente con sus movimientos vigorosos y sus gestos. En mitología de maorí, sitúa al Aka como una danza sobre la celebración de la vida, erróneamente definido como danzas de guerra por generaciones de desinformados. Según historia de creación, el dios del sol, Tamanuitera, tenía dos esposas, la dama del verano, Ine Raumati, y la dama del invierno, Ine Takurua. El Aka se originó con la llegada de Ine Raumati, cuya presencia en los días calurosos y tranquilos se reveló en una apariencia temblorosa en el aire. Este fue el Aka de Tanerore, el hijo de Ine Raumati y Tamanuitera. Este es uno de los bailes que actualmente podemos apreciar en algunos juegos importantes del mundo en el que sus jugadores, los miembros del equipo, hacen esta especie de ritual antes de enfrentarse a su oponente, una especie de grito de guerra, pero que se convierte en una coreografía para dar fuerza a todos quienes participan en este ritual o en el juego que vayan a ejecutar. Así entonces ponemos punto final a nuestro recorrido por manifestaciones culturales y por las informaciones de nuestra América y el mundo. Los dejamos con un video y una canción, un poema musicalizado de Miguel Hernández, poeta de la guerra civil española, quien un día como hoy, 30 de octubre, nació en el año 1910 en Orihuela, en España, una de las voces más importantes de las luchas sociales, de las letras y por supuesto del enfrentamiento entre el deber ser y la realidad que tenía Europa en ese momento. Los dejamos entonces con estas imágenes, parte de la vida de Miguel Hernández, el poeta que durmió con los ojos abiertos. Murió en el año 1942 en la enfermería del Reformatorio para Adultos de Alicante y cuentan que no pudieron cerrar sus ojos. De esta manera los dejamos entonces con este poema, Mis ojos sin tus ojos, musicalizado por el venezolano Nazcu y Linares y la vida de Miguel Hernández. Gracias por nosotros, por estar. De cultivar sus duras cabelleras Como espadas y rígidas hogueras Hacia mi corazón Mis ojos sin consuelo Ojos de ver y no gozar el cielo Arrojado me veo Y tanta ruina Al doloroso trato De la espina La ciudad La ciudad La ciudad ¡Gracias!